¿Qué es el gobierno de Cianiceros? A día de hoy hemos tenido la caída por respuesta porque, como decimos, muchos de los compromisos que adquirieron no los han realizado y no los han hecho. Y lógicamente nuestra intención es no seguir engañando a los riojanos, no queremos seguir acumulando incumplimientos y lo que le dijimos al gobierno es que antes de sentarse a negociar nuevos presupuestos lo que había es que repasar que estaba hecho y que no estaba hecho y que nos dijesen aquello que no estaba hecho como lo iban a cumplir. Eso no se ha producido y no tiene ninguna intención de hacerlos porque ellos están pendientes de seguir lanzando anuncios y de seguir engañando, creo que, a todos los riojanos. Bueno, pues además en Aro creo que es ejemplo de lo que ha hecho el gobierno regional en los últimos años con muchos municipios. Creo que aquí además porque la situación política dictó en 2015 que hubiese un gobierno de otro color y las inversiones que iban a venir a Aro o que en teoría estaban prometidas por gobiernos anteriores para Aro no se han realizado. Hay una que para mí era muy importante que es el pueblo educativo, esa unión de los institutos de Aro de la ciudad que creo que hubiera sido beneficiosa para hacer un centro integrado de formación profesional en esas instalaciones. Para darle más vida a lo que creo que es necesario que es la formación de los jóvenes y formación específica en materia laboral para apoyar a la industria y aquí el sector bodeguero pero también otras muchas industrias que tiene la región. Bueno, no se ha hecho nada, ha sido un proyecto que hemos intentado impulsar desde el Parlamento, parece que esa antigua guardería se podía hacer en dos fases, luego dijeron que había que hacerla en una. El caso es que no se ha movido un euro, no se ha concretado el proyecto y seguimos esperando que ese gran centro educativo nazcanaro. Es un proyecto además que lanzó el Partido Popular hace bastantes años y que nunca se ha concretado. Pero tenemos también, por ejemplo, el Museo del Torreón que es un sitio donde creo que el gobierno de la Reja podría haber hecho mucho más. Creo que es necesaria esa ampliación del museo. No se ha realizado, está presupuestada y tampoco se sabe mucho más de lo que se quiere hacer con ese museo. Y es más, eso va en la línea del gran abandono que creo que ha habido en toda la Rioja y también en el euro en particular en el tema de desarrollo turístico. Creo que desde la Rioja se ha abandonado mucho al sector privado, que en algunos aspectos ha sido el propio sector privado el que ha tirado de esa promoción y de esa iniciativa turística. Y el gobierno de la Rioja ha faltado mucho de esa labor de promoción y de esa labor de difusión de lo todo bueno que tenemos en la Rioja y tenemos en Aro y su comarca. Y bueno, yo le recrimino a la consejera que no haya una estrategia turística definida para esta comunidad y sobre todo apoyando a la industria del vino que tenemos aquí en Aro. Sí, bueno, ya dijimos que también creo que hay un incumplimiento manifiesto en el tema de servicios sociales en Aro. Lo hemos visto también recientemente con el tema de las viviendas sociales, como se pasa en la pelota entre ayuntamiento y comunidad autónoma para la rehabilitación de viviendas y para tener unas viviendas que creo que son necesarias en la comarca, pero también la reorganización de los servicios hacia las personas mayores. Hace poco se ha abierto el centro de día de Casa de la Reina, que se ha visto que era necesario y que de hecho ya tiene lista de espera. Y tenemos una demanda muy importante aquí en Aro porque lógicamente el Banco de España, que es el edificio donde está ahora ubicado, pues tiene muchos problemas de accesibilidad. Era una demanda también que viene de antiguo, tener un centro moderno, un nuevo centro en Aro que pueda dar servicio también a la comarca y poco se sabe de cómo se va a avanzar en este sentido. Ha sido ampliamente reclamado y nosotros lo que estábamos diciendo al gobierno, que hay centros ya construidos por la comarca, que los pusiera en marcha y que empiece a planificar un centro para Aro que creemos que es necesario y creemos que es imprescindible para Aro y para la comarca. Como digo, pues hay otras reivindicaciones que creo que son necesarias, además apoyados en nuestro grupo municipal. Hay temas como el polígono de Fuente Ciega. El polígono de Fuente Ciega, pues creemos que hay que dotarlo de líneas de alta velocidad, que es necesario que ayuntamiento y comunidades impliquen para llevarlas. Podemos apoyar con respecto a la obra civil para poder llevar esas infraestructuras que son necesarias para las empresas, pero también en cuestiones de acceso y en cuestiones de seguridad creo que se puede remar entre todos, que se puede dar servicio a esas empresas porque recordemos que son las propias empresas las que al final dan trabajo y las que consiguen que económicamente las cosas vayan mejor en toda la comarca. Si conseguimos no solo hacer que esas empresas crezcan, sino también conseguir que más empresas vayan a ese polígono porque tienen mejores infraestructuras y al final se puede trabajar mejor, pues creo que Aro se beneficia a su conjunto. Bueno, pues tras la retirada del presupuesto lo que seguimos pidiendo al gobierno de La Rioja es que siga trabajando, que siga trabajando porque de hecho hay partidas que ya están contempladas en los presupuestos que se prorrogan, partidas que tienen que ejecutar esos incumplimientos que decimos que están a tiempo de remediarlo y como recordábamos antes el ejemplo es el polo educativo, si tienen voluntad de hacerlo, si hay voluntad política de llevarlo adelante, pues la partida está ahí y el dinero está ahí, con lo cual no hay excusas para no seguir trabajando en los presupuestos que actualmente están en vigor. Y además como hay infraestructuras, como hay inversiones que ya están terminadas, pues ese dinero se podría mover con las partidas que están abiertas. La cuestión de poner en marcha nuevas iniciativas, pues nosotros podemos estar de acuerdo en parte de estas iniciativas que quieren poner en marcha, como esa educación de 0 a 3 o esa tarifa 0 para autónomos, pero realmente no sabemos qué hay detrás, porque no han dicho nunca cómo van a ponerlas en marcha. Entonces nos suelan a promesas vacías, a promesas más pensando en el horizonte electoral que realmente medidas que quieran impulsar y que quieran poner al servicio de los ciudadanos. Nosotros en cuanto a la anuncia del presidente lo primero que hicimos es preguntar por cuál era el estudio de implantación de esa gratuidad de 0 a 3 y de nuevo la caída por respuesta. No, no hay estudio o no se sabe cómo lo van a llevar a cabo. Y lo que hemos visto es una serie de contradicciones en medios de comunicación, una idea que lanzaron un día, al día siguiente la contraria, sobre cómo van a poner en marcha una medida. Y tenemos el precedente de las medidas que les hemos obligado presupuestariamente a poner en marcha, pues que lo han hecho de manera caótica a última hora y sin un plan trazado o predefinido. Y nosotros no creemos que el ciudadano se merece mucho más en cuanto a la hora de poner en marcha esas políticas públicas. Y lo que esperamos es cuando acordamos algo, no sólo de una medida concreta como la gratuidad de libros de texto, sino que acordamos cómo se va a poner en marcha y que al final se ponga en marcha tal y como lo hemos acordado. Que se sacan de la chistera la forma de ponerla en marcha y además lo hagan en contra a los sectores implicados. En ese caso de los libros de texto, en contra de los libreros o en contra de los propios padres, que al final la gestión de toda esta gratuidad está siendo también farragosa y un poco caótica para los centros. Lo que les pedimos es un poco de sentido común, un poco de coherencia, y lo que se planifica en cuanto a estas medidas que al final se puedan llevar en marcha. Bueno, seguimos reclamando los mismos, no nos sirve de nada el anuncio si detrás no hay nada. Entonces las mismas medidas que llevan los presupuestos los quieren sacar a través de una ley de tramitación única o por tramitación única en el Parlamento. Nosotros volvemos a decirles lo mismo al Gobierno de La Rioja. Díganos cómo lo van a poner en marcha, díganos qué hay detrás de estas medidas que usted ha anunciado en los medios de comunicación, pero no se molestan explicar al resto de grupos parlamentarios, y en especial a este grupo parlamentario, que es con el que en teoría cuenta para poder llevarlo a cabo o para poder sacarlo adelante. Y bueno, lo que les pedimos es menos demagogia y más trabajo, porque lo que está claro es que a la hora de la verdad, llevamos ya unos años de ver cómo el Partido Popular anuncia ciertas medidas y al final no se acaban concretando, lo que les pedimos es que no sea todo marketing o todo publicidad en medios, sino que al final el ciudadano vea que lo que se dice y lo que se promete se pueda cumplir. Estamos satisfechos, creo que ha sido beneficioso que se rompiese esa dinámica de mayorías absolutas. Es complicado estar en una postura como la que ha defendido Ciudadanos, pues apoyar, por ejemplo, esos presupuestos mediante o permitir que se aprueben esos presupuestos y no está en el gobierno para poder llevar a cabo esas medidas o para poder cerciorarnos de que se cumplen tal y como lo hemos acordado. Pero creíamos que era la postura coherente y que era la postura que teníamos que defender cuando accedimos prometiendo y diciendo que no íbamos a entrar en un gobierno si no teníamos la fuerza suficiente. Después de estos tres años y medio, ya casi cuatro años, cuando llegamos al final de la legislatura, creo que el escenario político es distinto. Creo que ahora nos toca no solo impulsar ciertas medidas sino llevarlas a cabo y lo que hasta ahora ha sido muy complicado es empujar a un gran elefante como es el Partido Popular que muchas veces no quiere moverse, pues nos va a tocar coger el toro por los cuernos y empezar a trabajar en esas medidas nosotros mismos. Estamos contentos porque creemos que hemos cambiado muchas dinámicas de trabajo del gobierno, pero es verdad que este Partido Popular tiene mucha querencia hacia las mayorías absolutas y no le gusta muchas veces que les digas que se ha equivocado o que les digas cómo tienen que hacer las cosas. Nosotros estamos contentos pero creo que necesitamos entrar en los gobiernos, creo que necesitamos poder conseguir el respaldo de los ciudadanos otra vez para no solo decir que queremos llevar a cabo una serie de iniciativas sino llevarlas a cabo y ponerlas en práctica y bueno, eso se verá en los próximos meses, como habrá un Partido Popular que creo que se va a volcar más en lo que ha hecho en los últimos años y en estos años de mayores absolutas, se va a volcar más en la promesa y en la promesa vacía y en esos fuegos artificiales y ese humo que les gusta vender y otros nos centraremos en intentar impulsar las medidas que impulsamos y que hemos metido en esos acuerdos presupuestarios hasta el final de la legislatura y lo que no se haya cumplido será nuestra primera razón de ser y nuestro caballo batalla para la siguiente legislatura y para si tenemos que entrar en un gobierno. Nosotros no vamos a dejar de hacer esas iniciativas, no vamos a dejarlas a un lado por prometer cosas nuevas o por intentar impulsar cosas nuevas, creo que hay que completar lo que hemos prometido, lo que hemos dicho que vamos a cumplir antes de iniciar nuevas cosas y en eso nos vamos a centrar si no conseguimos en esos últimos meses de legislatura que salgan o se concreten en ciertas medidas. Pues hombre, está claro que tenemos unos acuerdos de investidura que requerían realizar ciertas medidas de regeneración democrática que se han paralizado en el Parlamento y no se han paralizado por este grupo parlamentario. Creo que además el bipartidismo está muy cómodo bloqueando ciertas medidas de regeneración democrática y dando la sensación de que nada se mueve y en especial el Partido Popular, que le ha gustado controlar siempre el Parlamento y paralizar aquello que quería paralizar y bueno, nosotros vamos a estar intentando que se cumplan esos acuerdos de regeneración democrática pues hasta el último minuto de la legislatura, ¿no? Creo que quedan unos meses para intentar desbloquear ese estatuto, que hay que decir de una vez por todas cómo queremos modificar la ley electoral de La Rioja y que bueno, al final dentro de esa ley electoral que puede parecer una cosa menor porque en La Rioja al ser uniprovincial no tenemos problemas de pesos que pueden tener comunidades que tienen ciertas provincias, pero sí que hay cosas que para nosotros son vitales como esos gastos electorales o esa posibilidad de que haya listas abiertas para que al final el ciudadano pueda elegir al político y no dependa tanto de unas siglas o de un partido político la elección y el trabajo de los diputados o de los políticos. Creemos que es vital y que hay que avanzar en ese camino de regeneración democrática. Vamos a intentar, como digo, hasta en estos pocos meses que nos quedan ya de legislatura que se cumpla o que por lo menos haya compromisos firmes y bueno, no creo que sea trabajo perdido todos los meses y meses y reuniones y reuniones de ponencias y de comisiones en las que hemos intentado desbloquear ciertas situaciones pero sí que es verdad que nos quedamos con esa sensación agriuce de que no hayan salido ciertas medidas. Hombre, pues yo creo que se ha visto en aro que los tripartitos forzados no son buenos, se ha visto en aro que creo que hay que dotar de estabilidad a un gobierno, creo que se puede hacer un gobierno de coalición fuerte, creo que Ciudadanos tiene mucho que decir en Aro y lógicamente lo que queremos hacer de Aro y de esta comarca pues es un referente como lo ha sido siempre de la Rioja Alta. Creo que Aro ha perdido peso en los últimos años, creo que se ha abandonado porque pensábamos que estaba en una dinámica que por sí solo podía Aro puede funcionar y no necesita de ningún estímulo externo desde el gobierno para que Aro siga teniendo el bienestar que tiene Aro porque tiene industria, tiene esas bodegas centenarias y al final tiene un potencial turístico que señala identidad y que creo que va a seguir existiendo que por sí mismo digo que ya sirve para la ciudad para funcionar pero creo que es posible mucho más y como creemos que esa situación de abandono hay que revertirla y hay que apostar mucho por Aro y por esta comarca esperemos que desde el ayuntamiento y desde la comunidad podamos darles impulso que es necesario. ¡Gracias!